¡Buenas! Esto es Arsón de mi furgón y estamos camperizando nuestro furgo. Hoy tenemos un brigo nuevo sobre el toldo. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicar todos los pasos que hemos tenido en cuenta para elegir nuestro toldo, cómo hemos llegado a la conclusión de elegir este que tenemos aquí, el porqué, el precio y muchas cositas más. Os vamos a contar nuestra experiencia de cómo hemos pensado para tener un toldo con las tres velas, bueno, bonito y barato. Este ejemplo que tenemos aquí cuesta menos de 45€ y un ratito que tú tengas libre lo haces. Y es fácil de montar, es muy rápido, ocupa poco espacio, así que bueno, quedaros que lo pliegamos todo. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí sentadito lo explicamos a gustito, aquí a la sombrita de nuestro tordo, y nada, vamos a explicar pues las opciones que barajamos antes de que compra este. Lo primero que vimos fue, estuvimos comprando en un almacén, vimos una parte que estaba las persianas, que estaba el tubo de la persiana y los dos cojinetes o rodillos. Y pensamos, con este tubo, los dos cojinetes y un tubo de PVC de aguas en gordito, podemos tener tordos en la vaca, tormillar, pareció lo que hicieron War Cream Travel, pero con dos cojinetes que tú puedas enrollar tordos. Sí, además era un precio muy barato, eran unos 5 euros, lo compramos y todo. Bueno, y al final guardamos las piezas de palos de la persiana, dos o tres meses guardar, y ahora, antes de empezar a hacerlo, conocimos a Susana, un saludo desde aquí, que vimos en su Volkswagen T6, como tenía un tordo igual que este, y que ella lo había visto en un foro y, vamos, funciona perfectamente. Como no, difundiendo información y bricos de todo el mundo, para que todo el mundo aprenda y pueda encontrar soluciones a su furgoneta, como es el tema de este tordo. En fin, no me enrollo más y vamos a explicar que nos ha hecho falta para hacer este tordo. Aún así, antes, a mí me gustaría explicar un poquito todas las opciones que hemos barajado antes de decidir por qué este. Bueno, la primera opción eran los tordos enrollables y la segunda opción eran los tordos de quita y pon. Los enrollables, bueno, pues había en plan los de fábrica, estos Fiamma y demás marcas que cuestan 400, 500 euros, que ya de ahí ya decidimos, pues esto no, ya del tirón dijimos, porque bueno, nosotros en un tordo no queremos invertir tanto dinero. Porque tampoco sabemos si lo vamos a usar mucho tiempo, poco tiempo, en fin. Ahí está. Y también voluminoso, que también iba en contra de nuestro tipo de furgoneta, que esté medio camuflada, que no parezca una furgoneta camper. O sea, para que no nos llame la atención. Aún así, como ha dicho Vito antes, lo que hicimos al principio fue comprar el tubo de persiana con los dos cojinetes, ¿vale? Que entra dentro de la opción de tordos enrollables. O sea, que era una opción low cost. Esto lo compramos hasta, creo que fue antes de camperizar, fue antes de camperizar la furgoneta, bueno, antes. Antes de meternos ya en más, cuando estábamos a lo mejor con el aislante y demás. Vimos aspectos positivos y aspectos negativos a los tordos enrollables, por ejemplo. Desventaja, pues que a lo mejor era menos aerodinámico, porque bueno, lo llevas aquí en el exterior y quiera que no, para, bueno, no se vaya ahora a desproporcionar el consumo. Pero eran menos aerodinámicos. Luego, al estar en el exterior, tanto los agentes meteorológicos como sería la lluvia, el sol, el agua, todo eso hace también que, bueno, aunque le puedes poner una funda. Pero bueno, todo esto al final hace más, más cosas, ¿no? Más coste también. Ahí está, más coste. Entonces, ¿vale? Que el enrollable o el que se extrae con la varilla, pues vale, es más cómodo, ¿vale? Como ventaja es más cómodo y no ocupa espacio en el interior. Aun así, nosotros nos decantamos por los tordos de Kitai Punk, como es el que hemos puesto, que no afecta a la aerodinámica, se conserva mejor porque lo puedes guardar en el interior. Y bueno, como inconveniente sería el montaje y el desmontaje, aunque hayamos cronometrado y se tarda 3 minutos exactos. Bueno, no, 3 minutos y 20 segundos. 3 minutos sin mucha práctica. Un maestro lo puede poner en dos. Nuestra opción es un tordo de Kitai Punk. O sea, que lo puedes quitar y poner las veces que quieras y no ocupa espacio, es un paquetito ajín. ¿Cuánto medida? Un poquito. Esto es lo que ocupa esta bolsita. Y holgada. Bueno, este tordo, las medidas que tiene son 2,90 x 2,85 y 1,80 de alto. O sea, a mí me viene que me rozan el flequillo. Y nada, para conseguir este tordo únicamente nos ha costado 35 euros el tordo. La guiadera y los tornillos no ha llegado a 45 euros. Ya quedan 44 y pico. O sea, que es una opción económica y tiene un tordo aquí potente. Este tordo, a la vez que puede ser un tordo, se puede transformar en una tienda de campaña, que realmente es una tienda de campaña. Y para cualquier visita que tengáis o que os haga falta una tienda de campaña, pues tenéis dos en uno. Tienda de campaña y carpa. Bueno, el tordo lo hemos comprado en el de Carlón y había dos modelos de lo que es estas medidas. Aunque realmente, como tú has dicho, no era un tordo. Lo vendía en plan como tienda de campaña o algo así. Es una tienda de campaña salvaje, ¿no? Sí. El tordo, lo bueno que tiene es que tiene la protección del sol alta, 50. Y bueno, había otro que era color verde, como verde camuflaje. Y eso valía 10 euros menos. Pero no tenía esta protección. Entonces decidimos este, que es de color blanco, por eso. Y además que dice que se llama el de quechua. Es de el tarp fresh, como que se está más fresquito. Como que tiene una impermeabilización de poliéster y un revestimiento de poliuretano, que lo hacen pues más fresquito. Y bueno, estaba muy bien porque por 35 euros pues traía los dos palos, un montón de viento. Vamos, que son las cuerdas estas tensoras. Todo el montón de piquetas. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido coserle en todo el extremo, en uno de los lados, que prácticamente es cuadrado, es 2,85 x 2,90. Nosotros en el lado del 2,85 hemos cogido y me lo hemos cogido un bordón. Que cuando fuimos a una tienda de tordos a comprar el raíl, se puede comprar también en tiendas de caravana y demás, pero nosotros lo compramos en una tienda de tordos y ahí nos dieron un tordo viejo. Lo cogimos, lo cortamos y ya venía con el macarrón por dentro metido y todo. Entonces lo hemos cogido. Quitarlo, desmontarlo, coger el bordón. O sea, no lo hemos ahorrado y tu madre lo ha cogido. Sí, le puse los alfileres y madre lo coció. Un saludo a Aguila desde aquí. Que siempre ve los vídeos, los ve entero. Que conste que ha cocido ella, ¿no? Sí, igual que los colchones. Igual que los colchones. Bueno, este raíl es de aluminio blanco, también lo tenía como en plan el aluminio este marrón que hay, pero bueno, nosotros leímos blanco y valía 3 euros al metro. Son 2,80, prácticamente nos hemos gastado 9 euros. 9 euros más 35 son 44. Más los tornillos que también nos sobraron de la otra vez, pues de lujo. Luego, pues también unos taponcitos para tapar... Los tapones blancos para que estalle de acabado. Ahí está. Para protegerlo del óxido también. Importante, hablando de bordón y demás. El bordón lo hemos cosido. Tiene 2 telas, ¿vale? Tiene la tela por arriba y por abajo y entre medio, como un sandwich, queda lo que es la carpa del tordo. Tiene 4 costuras, porque según Susana, que es la que nos dijo, mira, yo tengo este brico hecho. Según Susana, con 4 costuras el tordo no se va ni en tarifa, porque ella va siempre de vacaciones a Bolonia. Y dice, vamos, de allí el tordo está intacto. Así que 4 costuras si vais a ir a zonas de viento. Es un detalle importante, que me llamó hasta por teléfono y me dijo, escucha, antes de que te pongas a coserlo, hazlo así. Donde se puede probar un tordo es en tarifa, ¿no? No, yo te digo. Que no lo sepa es la ciudad del viento. Y luego también otra cosita importante, que nos dijo Daniel Cruzado. Nos dijo, si vais a poner los vientos, poned en cada palo dos vientos. Siempre en 90 grados hacia adelante y 90 grados hacia afuera. Y con eso no se os va. Y la verdad es que lo hemos puesto y esto queda divino. Hay una opción. Ya hemos aprendido a ponerlo. Sí, porque es que, aunque esto parezca corto. Aunque al principio un coñacillo y los vientos mismos trae un tensado que tú lo vas tensando, porque a lo mejor con el día, a lo largo del día se afloja un poquito. Tú lo vuelves a tensar y ya está. Si queréis hay otra opción que es poner un tercer palo en el medio. Nosotros hemos puesto lo que es la costura. La hemos puesto justo en medio por si queremos ponerlo a dos aguas, por si queremos dejar el tordo puesto. Por ejemplo, por la noche y llueve o lo que sea, podamos meterle un palo en el centro y queda dos aguas. Importante, si llueve y estáis con el tordo puesto, o lo recogéis rápido o lo dejáis recogiendo agua. Bueno, y ahora os vamos a enseñar todos los materiales que hemos usado para poner lo que es el tordo. Bueno, lo que incluye el tordo es, o sea, la luna, que es esta. Incluye dos palos como este, que estos son palos que se desmontan. Se desmontan en uno, dos, tres, cuatro, cinco piezas. Y los vientos que tenemos aquí. Son cuatro vientos y cuatro piquetas. Lo importante es el martillo para clavar las piquetas, porque si no tenéis martillo tenéis que buscar una piedra en condiciones. Que también puede valer. Una piedra y paciencia entra bien. Bueno, este es el riel. Este es el mismo que tiene el tordo. Lo que pasa es que aquí, en el siguiente brico, vamos a hacer lo que es la carpa de la ducha. Vamos a abrir la puerta trasera y aquí vamos a colocar otra luna que va a ser la cabina de ducha. Y aquí es como quedaría sin tordo puesto. Esto es, la pletina, o sea, la riel, atornillado, y le hemos puesto unos tapones blancos para que no, para protegerlo del óxido y para que quede un acabado que no resarte. Y aquí ya está colocado. Vamos, esto queda más fuerte que un limón. Bueno, otra opción de colocar, el que no tenga, la fumeta que no tenga vaca, este raíz lo puede atornillar a los anclajes originales de la vaca. Otra opción, que no quiere usar raíles. Pues hemos visto que hay gente que a la carpa le cose imanes de neodimio, que son muy fuertes. Le va cosiendo uno aquí, otro aquí, otro aquí. Solamente tiene que coger, tirar tordo y hace... Parece que tiene los imanes en la mano. Un anillo. Pues le cose los imanes y pone tordo aquí arriba. Y ya el imán puede hacer trabajo. Un detalle importante. Los imanes que nosotros vamos a necesitar para hacer la cabina de ducha. Imanes de neodimio N52. Que son de la máxima fuerza, máximo poder de atracción. Que si lo necesitáis. Vamos a dejar un enlace de Amazon donde lo hemos comprado y aprovechar ahora, o por lo menos nosotros lo hemos aprovechado que está a mitad de precio. Los imanes de neodimio sirven para muchas cosas. Cortinas... Es que ahora mismo no me acuerdo. Pero hemos hecho... Hemos grabado una furgoneta que tenía... La furgoneta de Susana. Que tiene un montón de cosas con imanes. Y te ahorra mucho trabajo de tornillar, de... Es una maravilla. Bueno, ya he dicho que hemos grabado la furgoneta de Susana. Y es que estamos preparando una nueva serie. Donde vamos a enseñar... Hemos grabado furgoneta. Cómo lo tienen por dentro. Qué muebles hacen. Cómo tienen montadas furgonetas. Pero solo furgonetas que sean camperizadas por ellos mismos. O que no sea que venga de fábrica. No me entiendes, ¿no? Y esta serie, el único fin que tiene es... Aprender. Enseñar. Contribuir al enriquecimiento de nuevas maneras de camperizar. A soluciones. Mil cosas. Y también conocer a la gente. Y... Está bien. Está entretenido. Ya lo veréis. Así que nada. Este es nuestro tordo. Y... Ya os hemos explicado el porqué de las 3D. Bueno. Bonito. Y barato. Y... Esperemos que os haya gustado. Pero antes de ir, nos vamos a coger y voy a desmontar el tordo. Y vamos a poner un cronómetro para ver en cuanto tiempo se desmonta. Así que nada. Preparados. Listos. Ya. Alucamor. No, no. Alucamor. Yunger. Social. Para nada. Erocamor. Aquí son believed que lo tenemos abdominal. Toc. icana conull gapita en Feedback. Antet 맛. Pesandoz a Perú. Yunger. Toc pete de jabón por todos losollyos. Bueno, ya lo tengo todo desmontado y ahora guardarlo. La chiqueta por aquí. Los palos por aquí. Y ahora necesito alguien que me ayude a doblar tordos. Venga, ven, te he visto. Vamos a ver. 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 Así es como queda nuestro tordo en este compacto estuche. Y como veis lo hemos desmontado que el desmontaje es mucho más largo que el montaje. Y casi que se monta solo. Pues él no tiene más. Vamos. Tampoco es para tanto. Sí. Vamos a enseñar el proceso largo que es el desmontaje. Y el montaje pues he imaginado que es mucho más rápido. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo pues compartidlo, comentad, hazla me gusta y todas estas cosas. Y como siempre, si habéis visto alguna deficiencia o cosas que se puedan mejorar, escribí en comentarios y cómo lo habéis hecho ustedes o cómo se puede mejorar. Bueno, y hasta el siguiente brico que esperemos que sea la ducha o el freadero. O sea, o el termo. O lo que sea. Que estábamos ahí a hablar más. Pero bueno, de todos los fallos aprende y hemos tenido millones de fallos. Y bueno, cuanto más cosas nos hayamos equivocado, más cosas hemos aprendido. Y no hubiéramos llegado igual a... Más tiempo hemos perdido también. Bueno, perdido no. A mí no me gusta decir que he perdido el tiempo. Claro. Así que nada. Muchas veces hay que equivocarse porque si no nos equivocamos no llegaríamos de la misma forma a una solución. Y deciros nada, que muchas gracias por comentar como siempre y nos hace mucha ilusión leeros. Así que eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, hasta luego. Hasta luego.